El Rey estaba, como siempre, extraordinariamente interesado por las noticias, por la evolución de la ciudad. Hemos estado comentando precisamente esa transformación que él también me ha dicho que ha visto, yo creo que ya es algo que mayoritariamente la gente acepta, que se ha producido en la ciudad durante estos tres últimos años. Hemos conseguido poner la ciudad, abrir la ciudad, poner la ciudad realmente en marcha, donde estaba contando que, por ejemplo, en estos momentos hay 14 hoteles urbanos en construcción, o que se van a poner en construcción. Hemos conseguido convertir lo que es la zona del Borne en una verdadera milla de oro, donde está habiendo inversiones extraordinariamente importantes de la transformación de la ciudad. Hemos conseguido duplicar las terrazas en toda la ciudad, con lo cual aquella palma que cuando se iba el sol prácticamente se quedaba cerrada, se ha convertido en una palma abierta. Hemos conseguido introducir también lo que es la zona de gran afluencia turística, lo que ha permitido que los fines de semana la ciudad también continúe abierta. Aquella palma también, en que los sábados al mediodía cerraba hasta los lunes, también hemos conseguido transformarla. Y le explicaba que hemos conseguido esto con dos circunstancias muy importantes. Una sin recursos, porque no teníamos recursos para poder invertir en nuevas inversiones. Pero la manera en que se ha hecho ha sido contando con esa colaboración público-privada. Le he explicado lo de la fundación de Turismo Palma 365, la importancia que ha tenido para la ciudad en ser capaces de que la sociedad empresarial, el mundo empresarial, confiara por una vez en la administración y con sus propios recursos y con su know-how, con su saber, hayamos conseguido una promoción de la ciudad de Palma como destino de City Lake profesionalizada, despolitizada, dicho de otra manera. Y yo creo que con el resultado evidente de que se está consiguiendo y que realmente la perspectiva de futuro de la ciudad es que en pocos años conseguiremos ese objetivo fundamental, que es que Palma se convierta en una ciudad que aporte a la economía de la isla de Mallorca, de las Baleares, no solo durante los meses de verano, sino también durante todo el año. El Palacio de Congresos también, lo estamos comentando, será otra cosa que dentro de un año, si las previsiones no fallan, esperemos que no, también estará a disposición de la ciudad y ayudará a esa desestacionalización tan importante para, repito, convertir Palma en una ciudad que esté a primer nivel europeo en ciudad turística, de turismo urbano o turismo de City Lake. Gracias. 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 Gracias.